La diálisis tiene diferentes niveles, ¿verdad?, el costo. Va a depender si tú tienes otras condiciones de salud. Si eres un paciente sano que solamente tiene la condición renal, pues podría estar cerca de los 50 mil a 65 mil dólares. Conectarte a la máquina. El servicio de diálisis dentro de la unidad. No estoy hablando laboratorio, no estoy hablando medicamentos, no estamos hablando visitas a los nefrólogos en sus oficinas, no estamos hablando hospitalizaciones. Estamos hablando exclusivamente del costo de conectarse a la máquina en una unidad de diálisis. Si es un paciente diabético, eso ya se complica y entonces el costo ya va entre los 65 mil hasta los 80 mil. Y puede complicarse aún más si eres un paciente cardíaco. Si tienes toda esa, pues entonces va aumentando el costo de esa conexión porque dentro de la unidad tiene otras implicaciones en el tratamiento. Así que el paciente se limita en entonces querer salir, en querer disfrutar de otras actividades pensando que tiene que comprar su medicamento, que tiene que pagar el laboratorio, que tiene que pagar tantas cosas que entonces lo que nosotros le podemos ofrecer, pues entonces ahí se limita un poco.